Hola a todos hoy veremos el nivel 666 o también conocido bienvenido al infierno. Dificultad de supervivencia clase 5. Inseguro. Desastres naturales. Entidades del vacío. Este nivel fue descubierto el 16 de junio de 2016 por un Wander que tomó esta foto. Ya no se sabe nada del Wander que tomó la foto. Este nivel es muy peligroso y no se sabe qué entidades hay y qué propiedad hay en este nivel. En ocasiones hay unas voces que te susurran algo. Colonias y puestos de avanzada. No se puede hacer una colonia por las propiedades de este nivel y los desastres naturales que hay. Entradas y salidas. No hay ninguna de las anteriores. Bueno si entras a este nivel será una zona de muerte para ti y terminarás muriendo por cualquier causa. Bueno acá termina termina este vídeo de los Bacroms. Avísenme que otro nivel hable de los Bacroms. Bye. ¡Suscríbete!